bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda van e fashion y les vamos a mostrar los modelos que manejan en vestidos super lindos vestidos largos y cortos manejan hasta la talla 2 xl tienen más de 50 modelos diferentes y bueno la tienda está ubicada en calle miguel alemán número 20 local g entrada por el segundo callejón de miscalco aquí les estoy mostrando la fachada para que se ubiquen fácilmente cuando los visiten vean de mi lado izquierdo tenemos esta avenida que pasa aquí es miguel alemán donde pasa el metrobús y como referencia enfrente tenemos la tienda de playeras polo en 100 pesos recuerden que la entrada es sobre el segundo callejón de miscalco y de mi lado derecho la calle que vemos hasta allá es lecumberri tenemos muy cerca la estación teatro del pueblo o miscalco o también pueden llegar por el metro tepito tienen precios accesibles para hacer negocio o también para uso personal venta por pieza y mayoreo envíos a toda la república aquí en pantalla les dejo su número telefónico para pedidos bueno para este recorrido nos va a acompañar jimena y nos va a mostrar todos los modelos que maneja aquí en la tienda cómo está semana bien gracias muy bien muy bien de este lado tengo este modelito es como tres cuartos más o menos 190 mayores unita y hay diferentes estampados mayores cuantas piezas son mayor mayor es a partir de tres piezas pueden ser diferentes y por pieza también vendes ajá por pieza igual en largos les sube 30 cortos 20 muy bien hacen envíos hago envíos a cualquier parte de la república puede ser por autobús paquetería bien sus formas de pago puede ser en efectivo transferencia para transferencias a partir de 3 mil pesos solamente efectivo y transferencia los horarios en la tienda es de 9 a 5 y media de lunes a sábado muy bien ahora sí es de este lado tengo este otro modelito es vestido halter trae y resorte en toda la parte de la espalda alguna de la cintura perdón este está en 260 mayores es una talla pero si da una talla 34 36 solo mucho de este lado tengo este otro modelito igual es halter este está en 250 mayores otra y escote en la espalda más o menos en cada modelo cuántos colores hay en estampados dependiendo por ejemplo en este hay 4 tengo este otro modelito abierto en la pierna está en tres puntos mayor o es una talla trae varilla aquí en el abdomen se cruza por la espalda de este nada más me parece que tengo dos estampados así en negro y blanco de este lado tengo otro modelito lancitos pues está en 290 mayoreo es una talla de 6 diferentes colores y está así o en esta tela muy bien de este lado tengo nuestro modelito es tarzán esto está en 240 mayoreo es una talla hay diferentes colores piedritas en los tirantes estos danos 34 más o menos de ese lado tenemos otro modelito lentecuelas unitalla bien abierto está en 255 mayoreo está este otro modelito igual trae abierto en la pierna este está en 255 mayoreo hay diferentes colores está así en brillo o en licra colombiana tengo este otro modelito abierto en la pierna se cruza por la espalda y el este como levanta punti este está en 230 mayoreo muy bien es un italia pero este si le da una 34 36 más o menos con jaretita se sube o se baja este está en 255 mayoreo es un italia de este lado tengo este otro modelito varillas en el busto con un poquito de manguita abierto en la pierna y se cruza por la espalda este está en 260 mayoreo este está en 215 abierto de la pierna es un italia iguales se cruza por la espalda este otro modelito abierto en ambos dos piernas es un italia es un italia está en 240 mayoreo este lado tengo este palapso de mezclilla este está en 250 mayoreo es un italia pero así viene dando una 34 36 más o menos muy bien de este lado tengo este otro modelito arriba de la rodilla trae abierto en medio viene por tallas chica mediana grande y extra dos tonos claro y oscuro perfecto está en 175 mayoreo de este lado tengo este otro modelito con piquito 185 mayoreo es un italia y este por pieza en cuánto quedaría este en 205 la pieza tengo esta blusita este está en 150 mayoreo viene mediana y grande hay diferentes estampados tengo este pantalón viene me chica mediana y grande es acampanado está en 170 mayoreo de este lado tengo este vestido tres varillita abierto en la pierna abierto en la pierna está en 255 mayoreo es un italia tengo este otro modelito está en 280 mayoreo cadenita en detirante abierto en la pierna en frente es un italia pero si de 134 viene abierto de la espalda y de este lado tengo este otro modelito este es un italia está en 255 mayoreo es un italia si de este lado tengo este otro modelito faldita corta larguito este viene por tallas la un italia está en 250 la gran no perdón 270 la grande 290 y el extra 300 mayoreo de este lado tengo este otro modelito este viene un italia y xl la un italia está en 250 mayoreo y el xl 275 mayoreo perfecto perfecto tengo este otro modelito metálico este está en 215 mayoreo es un italia hay diferentes tonos de este lado tengo este otro modelito lentejuela casino este está en 240 mayoreo ajá y me parece que ya nada más hay rojo y azul cielo de este viene un italia y grande la un italia está en 205 y la grande 230 mayoreo bien hay diferentes tonos este otro modelito ese está en 220 mayoreo ese lo tengo así o en la tela de brillitos ese está en 220 mayoreo este es un italia pero ha sido una 34 más o menos y está en 220 mayoreo si de este lado tengo este otro modelito casino 265 mayoreo es un italia viene abierto por la espalda trae tula bajo tengo este otro modelito es como halter este está en 190 mayoreo es un italia y con el accesorio del citron es un italia ajá viene con el citron otro modelito este está en 190 mayoreo es un italia hay diferentes tonos manguita larga es otro modelito es un italia está en 210 mayoreo trae manguita pero es como caída este que vamos a por acá ajá este está en 200 mayoreo trae tula bajo con un poquito de manguita si y el cinturón de piedritas en cuanto lo hiciste 200 mayoreo está en 220 mayoreo es un italia una 32 de este lado tengo este otro modelito ese está en 210 mayoreo es un italia si si de este lado tengo este vestidito de tul está en 220 mayoreo hay diferentes tonos de este lado tengo este otro modelito ese está en 200 mayoreo ese está en 200 mayoreo igual ya viene con el cinturón incluido si de este lado tengo este otro modelito con nubito ese está en 200 mayoreo es un italia muy bien tengo este otro modelito de tul ese está en 195 mayoreo tres florecitas en la parte de arriba está en 195 mayoreo de este lado tengo este vestidito de tafeta ese está en 210 mayoreo es un italia este otro modelito de tafeta ese está en 195 mayoreo es un italia bien que colores aparte de ese está en negro en blanco en beige vino hueso palo de rosa y marino tengo vestidos son como para señora más o menos este viene por tallas viene mediana grande y extra está en 210 mayoreo y la 2XL están 230 este igual viene mediana grande y extra este está en 230 parejo 230 muy bien hay colores ahí están así colores lisos en este modelo en ese nada más de este lado tengo este otro modelito viene mediana grande y extra este está en 230 la 2XL la 2XL están 250 mayoreo de este hay diferentes estampados es el mismo ajá es el mismo con estampado diferente miren 2 que 230 perfecto 250 la 2XL este lo que es mediana grande y extra 205L y la doble 225 mayoreo muy bien la parte de arriba de este de allá el azul rey ese lo que es mediana grande y extra están 205 si y la doble 220 muy bien es sin mangas verdad ajá sin mangas y el detalle que trae como un tipo de collar ese se puede quitar y por es fijo bueno viene un poquito cosidito de las esquinas yo creo que si se puede retirar muy bien el siguiente de ese lado ese lo que es mediana grande y extra 205L y la doble 220 mayoreo ajá del otro lado cuesta igual casi ese lo que es mediana grande y extra 205L y la doble 225L muy bien de ese lado tengo ese otro vestido de encaje con florecitas arriba ese es un italle hasta el 185 mayoreo y colores verdad ajá hay colores verde, azul, negro marino, hueso y del otro lado tengo un vestidito de casino ese está en 195 mayoreo ese solamente lo tengo en ese tono es un italle muy bien parte de arriba ese ese lo tengo en 195 mayoreo solo lo tengo en menta y hueso es un italle pero creo que ha sido una 34 el de al lado está en 150 el azul ajá marino y azul rey si del otro lado tengo un vestidito estampado con varilla en el pecho con manguitas está en 195 del otro lado tengo un vestido como de popotillo pero es más lisito ese está en 145 mayoreo solo en ese tono azul rey de este lado tengo ese otro modelito este viene mediano y grande con florecitas en el arriba y abajo este la unita ya está en 195 mayoreo y la grande es 205 ajá este bordadito con un poquito de manga este viene unita ya grande extra y la 40 la unita ya está en 165 la grande es 175 la extra 185 y la grande la extra grande la 2 x 195 la 2 x da un qué 30 y qué 36 38 más o menos ah muy bien y los colores pues son estos ¿verdad? este por acá de este lado tengo este otro modelito con plaquita whipy por abajo este viene unita ya grande y xl la unita ya 155 la grande es 160 y la extra grande es 170 mayoreo sí de este lado tengo este otro modelito es parecido al otro solo que este no tiene flores abajo este está en 175 la unita ya 180 la grande y 190 la extra colores mostaza verde hay varios tonos negro beige mostaza verde botella chedron marino de este lado tengo este otro modelito de encaje con piedritas en el busto este la unita ya está en 195 la grande 205 mayoreo ajá tengo este otro modelito con piedritas escote en la espalda este la unita ya está en 155 la grande es 175 mayoreo sí este es nuevo este la unita ya está en 200 y no perdón este sí en esta tela están 205 y así en licra 200 muy bien viene cruzado por la espalda igual ese es unita ya el blanco ajá sí son unita ya perdón me equivoqué este vestido de lentejuela este está en 265 mayoreo igual escote en la espalda es unita ya de este lado tengo este otro modelito o lancitos con manguita la unita ya está en 205 y la grande 230 mayoreo ajá sí este me parece que estaba exhibido es el de piquito sí 185 mayoreo es unita ya de este lado tengo este otro modelito de encaje con el cinturón de piedritas está en 200 mayoreo es unita ya muy bien le como tul abajo sí un forro ah muy bien ahí está el tul en todos los modelos los colores pues prácticamente son los mismos verdad ahí están los colores colores básicos básicos en la mayoría de los modelos este otro modelito manguita larga viene con su cinturoncito este está en 190 mayoreo es unita ya muy bien encaje con florecitas arriba este está en 220 mayoreo este está en 220 mayoreo igual es unita ya pero sí creo da una 34 más o menos está en 210 mayoreo de este lado tengo este modelito estampado o lancito bueno como estraple perdón este está en 200 mayoreo es unita ya de este lado tengo este otro modelito de lentejuela este está en 200 mayoreo es unita ya pero estira un poquito la lentejuela está 1.34 más o menos tengo este otro vestidito estampadito este está en 170 mayoreo es unita ya muy bien de este lado tengo este otro modelito este está en 200 mayoreo igual es unita ya tres cuartos este viene unita ya grande y extra la unita ya está en 245 la grande 260 y la extra grande 265 mayoreo es como colita de pato este está en 220 mayoreo viene escotado por la parte de la espalda y los colores perfecto tengo este otro modelito con jaretita se desata este está en 155 otro modelito igual con jaretita este está en 170 mayoreo si igual es unita ya de brillitos este está en 210 mayoreo hay diferentes colores y aquí los vemos y aquí los vemos de este lado tengo 180 mayores unita ya este trae escote en la parte de la espalda hay diferentes colores igual de nudito este está en 200 mayores unita ya es otro modelito pegadito con transparencia en la parte del busto ajá con bueno este es entrelazado de la espalda pero que se nos aprecia este está en 190 mayoreo se abre por la espaldita yo tengo este vestidito de tul este está en 220 mayores unita ya trae como tipo transparencia aquí en la parte del busto ah mire si este modelito estampadito este está en 195 mayoreo igual es unita ya muy bien pero si de una 34 me parece este otro modelito de holanes este está en 185 mayoreo hay diferentes tonos de este lado tengo este otro modelito con liguitas arriba holán este está en 220 mayoreo perfecto varillita en el busto con un poquito de manguita este está en 225 mayoreo si de este lado tengo ese otro modelito con varilla en el busto igual con un poquito de manguita este está en 220 mayoreo mentejuela abajo ligra arriba 165 mayoreo de este lado tengo ese otro modelito brillitos igual lo manejo en licra colombiana en licra está en 195 y en brillitos 205 mayoreo perfecto de este lado tengo este vestidito aretita este está en 180 mayoreo igual es unita ya ajá de este lado tengo este estampadito es abierto de aquí con un poquito de manguita este está en 145 mayoreo si de este lado tengo este este está en 195 mayoreo lo tengo así o así así está en 190 muy bien muy bien unita ya verdad ajá de este lado tengo este otro modelito piquito este está en 220 mayoreo igual hay diferentes tonos igual es unita ya de este lado tengo este otro modelito con nudito en el busto con un piquito este está en 205 mayoreo igual es unita ya la tela es como de licra con brillitos plaquita en el busto jaretitas a los lados este está en 195 mayoreo es unita ya perfecto de este lado en el azul rey ese viene por tallas mediana y grande la mediana está en 195 y la grande es 205 mayoreo si de este lado tengo este otro modelito con plaquita de brillitos con un poquito de manguita ese está en 185 mayoreo muy bien el gris o este gris es marino ese otro modelito ese es circular ese está en 200 mayoreo es unita ya de este lado tengo ese otro modelito de encaje ese tiene como un tipo de meshachito que hace simulación de manguita ese está en 190 mayoreo es unita ya el vino ese está en 120 mayoreo es unita ya este modelito ese es como un halter trae florecitas en la parte de arriba viene con el cinturón está en 190 mayoreo es unita ya es lentejo al arriba licra abajo está en 200 mayoreo es unita ya de este lado de este lado tengo ese otro modelito con botoncitos ese está en 195 mayoreo ese otro modelito trae como tipo transparencia la parte del busto igual se entrelaza por la parte de la espalda ese está en 200 mayoreo ajá está en 190 ah muy bien ese ese vestidito es como el otro solo que no tiene botoncitos ese está en 180 mayoreo ese es licra sí licra colombiana licra colombiana sí de este lado tengo ese otro modelito es circular trae como tipo transparencia la parte del busto igual se entrelaza por la parte de la espalda ese está en 210 mayoreo de este lado tengo ese trae como trae plaquita en la parte del busto un poquito de manguita aretitas a los lados ese está en 185 mayores unitaia muy bien del otro lado tengo ese vestidito ese está en 175 mayoreo es unitaia está en 175 mayoreo perfecto de este lado tengo ese vestidito es como tipo faldita corta y está un poquito más largo la de atrás ajá trae como tipo moñito de un costado ese está en 200 mayoreo es unitaia de este lado tengo el mismo modelo del otro lado pero ese es en brillitos ajá igual trae transparencia la parte del busto se entrelaza la parte de la espalda y ese está en 215 mayoreo muy bien el azul de este lado tengo ese vestido completamente de lentejuela tiene transparencia la parte del abdomen ese está en 245 mayoreo manga 3 cuartos o es larga 3 cuartos es unitaia muy bien de este lado tengo ese vestido con tirantitos es como tipo tarzán sí ese está en 200 mayores unitaia ajá del otro lado ese vestido se le conoce como corset sí ese está en 190 mayoreo es unitaia viene con el cinturón hay diferentes colores ajá de este lado tengo ese modelito circular con plaquita viene con el cinturón ese está en 200 mayoreo perfecto y el de rayas ese tiene bolsitas ese está en 155 mayoreo es unitaia ese sí da un 34 un 34, sí de ahí arriba tengo ese vestido de barbitas ese es de la gamusa ese está en 215 mayoreo unitaia ajá ajá del otro lado tengo un vestido de rayitas manguita larga tiene como un huequito en la parte del busto ese es unitaia está en 150 mayoreo qué tela es es rip es licra licra del otro lado tengo un vestido popotillo con manguita ese está en 160 mayoreo sí del otro lado tengo un vestido azul cielo viene con cinturón está en 165 mayoreo perfecto el rosa el rosita es lentejuela completo ese está en 195 mayoreo es unitaia ajá del otro lado tengo un vestido de brillitos ese es circular viene como tipo columpio en la parte del pecho ese está en 195 mayoreo ese está en 220 mayoreo ajá del otro lado ese es conjunto es el vestido como un saquito de barbitas ese está en 215 mayoreo son dos piezas son dos piezas ahí ajá el saquito y el vestido y el vestido en color negro que vemos ahí con barbas este azul rey de ese lado tengo un vestido de casino viene abierto por la espalda está en 265 mayoreo de este lado tengo un vestido estampadito viene con el cinturón está en 170 mayoreo sí del otro lado tengo un vestido de vinil ajá ese está en 180 mayoreo muy bien de este lado tengo un vestido negro con cadenita ese está en 155 mayoreo es unitaia ajá del otro lado tengo un vestido como gusano con manguita ese está en 200 mayoreo muy bien da una 34 más o menos ajá el brilloso del otro lado tengo un vestido metálico ese es unitaia están 230 mayoreo muy bien del otro lado tengo un vestido es como no es como de tercio no no tercio plano no es como de piel de melón así se le dice sí ese está en 145 mayoreo manguita larga de ese lado tengo ese vestido de gusanito trae varilla en la parte del abdomen está en dos días mayoreo muy bien del otro lado tengo un vestido halter con jareta a un lado ese está en 180 mayoreo del otro lado tengo un vestido como que tiene un tipo collar pero no es collar ¿el rojo? ajá ajá es halter ese está en 170 mayoreo es unitaia del otro lado tengo un vestido estampadito tiene como dos rayitas así en el abdomen ese está en 200 mayoreo muy bien del otro lado tengo un vestido rojo ese está en 190 mayoreo es como tipo cruzadito en la parte del busto está en 190 mayoreo es unitaia ajá del otro lado tengo un vestido estampadito ese está en dos días mayoreo muy bien del otro lado tengo un vestido azul rey ese está en 195 mayoreo es unitaia solamente lo tengo en ese tono azul rey ajá tengo este otro modelito circular de rayitas viene con el cinturón este está en 135 mayoreo es unitaia pero creo que si da una 34 más o menos este está en 195 mayoreo la jareta se desata se sube o se baja es unitaia de este lado tengo ese otro modelito unitaia grande y extra la unitaia está en 155 la grande 185 y la extra grande 195 mayoreo otro modelito trae huequito en el abdomen este está en 190 mayoreo viene abierto de ambas piernas tengo vestido de tafeta este está en 210 mayoreo es unitaia de este lado tengo este otro vestidito este está en 195 mayoreo igual es unitaia de este lado tengo este otro modelito manguita larga florecitas arriba este es como tipo colita de pato este está en 235 mayoreo si de este lado tengo es el mismo modelo solo que banguita corta este está en 205 mayoreo y sus colores de este lado tengo ese vestidito trae varilla en el busto colita de pato está en 195 mayores unitaia de este lado de este lado es un vestido como tipo gusanito si trae como un tipo batita arriba queda como columpito en el busto está en 185 mayoreo es unitaia muy bien y vemos aquí sus colores de este lado el vestido de cinturón este está en 250 mayoreo es unitaia trae olancitos el blanco está en 180 mayoreo es unitaia hay colores de este lado tengo otro vestidito este está en 200 mayoreo este es de tafeta colita de pato manguita corta varilla en el busto de este lado tengo otro vestidito es como el metálico que estaba puesto solamente que es otra tela este está en 190 mayoreo si de este lado tengo un vestido de nudito con jaretas este está en 185 mayoreo el de al lado es el mismo solo trae lentejuela 195 mayoreo unitaias de este lado tengo ese otro modelito un lancito con jaretita este está en 205 mayoreo así en brillitos o está así en licra colombiana 200 de este lado tengo este vestido de piquitos este está en 225 mayoreo es unitaia hay colores este está en 185 mayoreo es unitaia olancitos de este lado tengo ese otro vestido viene mediana y grande la mediana está en 195 mayoreo y la grande 200 no perdón la unitaia está en 185 y la grande 195 mayoreo de este lado tengo ese otro modelito bordadito sin manguita este viene unitaia grande extra y 40 la unitaia está en 165 la grande 175 la grande 185 y la 40 195 mayoreo y la 40 195 mayoreo aquí arriba de este lado tengo otro modelito es como tres cuartos trae abertura a un costado del de la pancilla este está en 165 mayoreo es unitaia de este lado tengo ese otro vestido casino lentejuela este está en 240 mayoreo es unitaia de este lado tengo ese topcito este está en 90 trae manguita es unitaia de este lado tengo este otro top este está igual en 90 manguita larga o igual lo manejo en larga este está en 100 mayoreo de este lado tengo esta otra blusita esta viene mediana y grande y diferentes estampados este está en 150 mayoreo de este lado tengo esta manguita esta blusita sin manguitas este igual viene mediana y grande en diferentes tonos este está en 170 mayoreo recuerden que son fabricantes de ropa nacional muy bonita algunos vienen por tallas hasta la 2XL y otros son unitaia más de 50 modelos distintos para que puedan elegir a su gusto y bueno yo creo que aquí dejamos el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en el próximo video y